La fábrica de conservas del señor Platt. Hola y bienvenidos a la fábrica de conservas. La industria conservera en Baltimore abarca siglos en la industria del estado y cambió la forma en la que consumimos nuestros alimentos. Construida en 1865, este edificio era originalmente una fábrica conservera, propiedad de un hombre llamado Landra Beach Platt. El señor Platt era uno de los muchos dueños de conserveras, como se estima que había alrededor de 70 fábricas de conservas. En la ciudad durante el siglo XIX. Hoy, estás parado en la última fábrica de conservas que queda de ese periodo. Te estarás preguntando, ¿qué es una fábrica de conservas? Una conservera es una fábrica que hace contenedores de lata para preservar alimentos. Si alguna vez has consumido alimentos enlatados, tienes que agradecer a la industria conservera histórica de Baltimore por las innovaciones que mantuvieron los alimentos frescos por largos periodos de tiempo. En la fábrica de conservas del señor Platt, como en toda la industria conservera de Baltimore, preservaban frutas, vegetales y ostras. Los meses desde septiembre hasta abril eran reservados para las ostras y los meses del verano traían frutas y vegetales. Nuevas tecnologías y una próspera bahía de Chase Peak hicieron de la industria conservera de Baltimore la más activa del país. Por 1870, la venta de ostras era una industria de unos 50 millones de dólares que daba empleo a cerca de 15,000 personas en todo el estado. Esos números aumentaban constantemente hasta el cambio de siglo cuando la bahía de Chase Peak enfrentó una escasez de ostras debido a la sobreexplotación. Mientras caminas por la fábrica de conservas, notarás las diferentes tecnologías utilizadas en la conserva y la diversidad en la fuerza laboral de la industria. También mira hacia abajo. Los pisos de madera también son los originales de la fábrica. Se conservas del señor Platt. Disfruta.